Gracias, Presidenta. En mi primera locución, quiero agradecerle al pueblo de San Luis que me permite estar acá, lo mismo que la fórmula presidencial, que indudablemente fue fundamental para que hoy estemos acá. Quiero dejar en claro que es muy necesario empezar a trabajar, tenemos que empezar a poner a la Argentina de pie desde este mismo momento, y creo que es sumamente importante, ya fueron claros los senadores preopinantes manifestando la legalidad de esta sesión, motivo por el cual comprendo y entiendo que tenemos que formar rápido las comisiones, porque hay una mayoría que se expresó el 19 de noviembre que así nos exige y así nos está mirando. Y creo que desde ese punto de vista, la ejemplaridad es lo que nos tiene que caracterizar en esta Cámara Alta. Por eso, tranquilamente quiero decirles que somos una fuerza de diálogo, de consenso, de concordia y especialmente con normalidad, pero queremos firmemente que todas las ideas sean tratadas de maneras inteligentes y con respeto. Muchas gracias, señora Presidenta.